Rocío Fondi, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Nosotros aquí en la parte alta de lo que es el anfiteatro en el Parque Urquiza, en lo que es un tramo de este parque que se llama Avenida Diario La Capital. Hay que tener en cuenta que parte de lo que es el cerco perimetral del anfiteatro Humberto de Nito, en la zona baja, en lo que da a la avenida Belgrano, se cayeron algunos bloques. Hay una empresa que está encargada, por supuesto, de lo que es el mantenimiento y la seguridad del anfiteatro y seguramente ustedes van a estar viendo las imágenes de lo que sucede y de lo que está en estos momentos, no molestando el tránsito, pero sí ya con gente de la Central de Operaciones de Emergencias Municipal tomando nota de lo que está sucediendo, en breve nos decían que estaría llegando la empresa que está encargada de lo que es el mantenimiento del anfiteatro para poder volver a poner esos bloques en el lugar que corresponden, incluso no solo por la seguridad de aquellos que pasan caminando por la avenida, también por los vehículos que van transitando por la avenida Belgrano en dirección hacia el acceso sur, sino también teniendo en cuenta que mañana hay un concierto a la noche aquí en el anfiteatro. La zona alta, aquí en la zona del Parque Urquiza, también ustedes pueden ver detrás de mí cómo hay algunas publicidades que se han caído. Esto no está relacionado ya con lo que es la parte del perímetro del anfiteatro, sino que lo que está vallado aquí tiene que ver con el espacio en donde supo haber un bar. Pero bueno, estas publicidades que es lo que hacen un vallado perimetral de un espacio aquí en el Parque Urquiza, también se han caído producto de los fuertes vientos que se han dado durante la madrugada. Sí, es cierto. Bueno, igualmente, Daniel, a ver, aclaro algo, porque ese estado de abandono que vemos ahora es el permanente. Está así hace muchísimo tiempo. No sé qué fue lo que ocurrió con la concesión, aprovecho para comentar también esto. Que está en este estado hace muchísimos años, no sé qué pasó con la concesión, con la entrega de este bar que estaba ahí, que hoy en día no está, y quedó solamente este depósito de chapas y de caños. Y que obviamente cuando hay viento pasa esto, se escuchan los ruidos desde los domicilios que están cercanos a esa curva del parque, el planetario está ahí nomás. Y también, obviamente, perjudica esto para lo que es el fin de semana, porque hay funciones en el fin de semana que se nos viene en el anfiteatro, ¿no? Claro, ya a partir de mañana. Mañana a la noche hay un concierto. Bueno, para tener en cuenta también, ¿no? Si sigue el viento, a ver qué se resuelve. Dani, ¿cómo está ahora? ¿Cómo lo sentís vos? ¿El viento se sienta en el micrófono muchísimo? Bueno, muy frío el viento, por supuesto que se nota que es el viento sur, no solo por lo frío, sino porque estamos obviamente ubicados en este lugar y está viniendo desde el sur el viento, pero está muy frío, y no solo que está frío, sino que hay una garuba, una llovizna muy finita que también se hace sentir, no porque sea importante, pero sí a partir de lo fuerte que está el viento. Bien, bueno, humedad al tope. Igualmente creo que el frío hoy le gana, me parece que el frío hoy le gana. ¿Le gana el viento? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no, Dani? Humedad, humedad, llovizna y frío. Se arranca más. Se arranca una peli. Humedad sí, 85 aproximadamente, ¿no? Un tango, ahí está bien. No, un tango, no arranca así. Humedad, llovizna y frío. Sí, arranca así, humedad. ¿Esta tarde? ¿Cómo? Sí, me quedé sin crédito, le podés agregar también, ni esas cosas. Bueno, ¿hay actividad deportiva? ¿Hay gente corriendo por el parque ahora? ¿Hay atrevidos? Hay gente caminando, hay gente muy valiente, hay gente caminando, algunos corriendo, pero muchos optando por salir a caminar, algunos en tándem de dos y charlando, aprovechando lo que es la actividad física, también con la posibilidad de charlar, pero la gran mayoría están caminando y algunos sí están corriendo, los menos, son los menos los que están corriendo. Bueno, unos valientes, unas valientes también, ¿no? Sí, difícil, aparte que indumentaria elegir para el día de la fecha, una escafandra. Una escafandra, ni más ni menos. Dani está bien emponchado también. Ese fue en el auto. Mucha gente que hace la rutina de tomar mate en el auto. Sí, no hay mucho, mucho que te toma mate en el auto, lo estaciona en la zona del parque y espera. Y ve, y mira. ¿Qué hace? Bueno, trata de salir, venimos de un año y medio donde hemos visto paredes a nuestro alrededor, con lo cual siempre es bueno salir, siempre es bueno salir, siempre es bueno estar afuera. Es verdad, coincidimos con eso. Bueno, Dani, metete adentro, porque hay mucho viento, ya aparece la costa, no queremos perder a otro cronista que se lo lleve el bien. No, por favor. Gracias, Dani. Sí, permita. Sí. Te permitimos, te permitimos. No creo. Chau. Chau.